Amigos, como cada jueves los vamos a consentir con una rica receta cocinando con queso, Neris, y con el Chef Memo, ¿qué nos vas a cocinar hoy? Tenemos una exquisita receta al día de hoy de una quesadilla de masa y con un guisado de flor de calabaza. ¡Qué rico! A ver, estas florecitas me encantan ya cocinadas. Así es, la verdad que no pueden faltar en la cocina mexicana, y por supuesto en una quesadilla va excelente, ¿sí? Y empezamos con nuestros ingredientes. Ok, ¿qué vamos a hacer? Tenemos masa, compramos en cualquier tortillería masa fresca de maíz, ¿sí? Tenemos nuestra propia flor de calabaza muy fresca, que conseguimos también en cualquier mercado. Tenemos ajo, tenemos un poco de cilantro, sal, por supuesto, con su pimienta, aceite de canola para freír, es bastante saludable. Tenemos tomate, cebolla y lo que es su chile california. Y por último tenemos elote y un poco de champiñón. Y por supuesto nuestros productos del día de hoy, que son nuestros productos puro Monterrey Neris. Muy bien, riquísimo con este queso que le va a dar el toque delicioso, porque una quesadilla, es una quesadilla considera una quesadilla, ¿no? Sí, sí, es completamente una quesadilla. Bueno, la diferencia es el queso, ¿no? Entonces queso Neris le va a dar ese toque riquísimo. Así la hagan con masa o la hagan con una tortilla cualquiera, va a quedar riquísimo, ¿no? Con queso Neris. Así es, y pues vamos a empezar entonces con nuestra receta. Muy bien, Chef Memo, ¿cómo empezamos nuestras quesadillas? Bueno, muy sencillo, vamos a hacer, ya tenemos nuestras bolitas de masa y te va a tocar a ti. Vamos a poner aquí, recortamos, bien sencillo dos, este... ¿Qué material es? Plástico, ¿verdad? Plástico de cualquier bolsa. Ok, y aplastamos. Plastamos y nos podemos ayudar inclusive con un plato plano, ¿sí? ¿Con este? Lo ponemos en la parte de abajo y presionamos, presionamos fuerte, fuerte, fuerte. Vamos a ver qué tal va quedando. Retiramos el plato, todavía aguanta poquito más, ¿qué te parece? ¿Con el plato? Con el mismo plato nos ayudamos, le hacemos un poquito de presión y ahí prácticamente... Estoy tan fuerte que voy a romper el plato. Ahí tenemos, si tiene usted un tortillero o sus manuales, pues igual también. Sí, porque mira, le estoy marcando las orillas del plato. No pasa nada, no pasa nada. Y bueno, vamos poniéndole el queso Neris. Ok, muy importante, como vamos a manejar los ingredientes directamente, hay que lavarse muy bien las manos para que puedan saborear, sentir cada ingrediente en esta receta tan deliciosa de Chef Memo y queso Neris. Agregamos nuestro queso y ahora sí volteamos nuestra masa y ya le vamos a dar la forma precisamente de nuestra quesadilla. Esto ya lo vamos a hacer precisamente en nuestro aceite. Ok. Y ahí tenemos, va saliendo ya una, la vamos poniendo aquí a un lado. Sale la primera. Sale la primera y vamos por la segunda. Lo mismo, ejercemos presión, sí, para después rellenar. Ok, y ahí ya nos ayudamos con el plato para que salga un poquito más uniforme. No pasa, se nos despedaza un poquito, no pasa nada. ¿De calabacita cuándo se le pone? ¿La flor de calabaza? La flor de calabaza vamos a hacer el guisado y se la vamos a poner encima. Ah, ok, ok. Pensé que iba adentro. Ahí está. Y vamos por nuestra segunda quesadilla. Yo creo que, pues son dos, ¿no? Yo la doblo, yo la doblo, yo la doblo. Aquí nadie más ocupa más que quesadilla, más que tú y yo. Ok, vamos a hacer dos entonces. Salió más bonita todavía esta. Listo. Como dice, en práctica hace el maestro. Y ahí tenemos, entonces sí, calentamos nuestra sartén con bastante aceite y freímos. Bien caliente y vamos a poner nuestra primera quesadilla. Ahí está. Y vamos a dorarla, primero por un lado, posteriormente por el otro. Agregamos nuestra segunda quesadilla. Y ahí tenemos. Es cuestión nada más de unos minutos para que dore bien, bien, bien. ¿Te gustan doraditas? Claro que sí, me gusta que esté crujiente. Crujiente, a mí también. Me encantan crujientes. Sí, es cuestión nada más de unos minutos por un lado y posteriormente por el otro. Ok. Una vez que está. Sencillito, ¿no? Es sencillo como ver el color, un color así café tenue. Y prácticamente ahí tenemos ya nuestra quesadilla. Volteamos. Aquí podemos ver que está doradita de un lado. Ya está dorando de un lado y ahora vamos por la otra. Y ahí está. Y ya prácticamente ahí nomás comenzamos a bañar un poquito con el mismo aceite. Nos ayudamos. Y así como ves, así ya quedan. Y listo el queso derretido por adentro. Ya está derretido por adentro. Y bueno, ya nomás vamos a hacer nuestro guisado y listo. Bueno, sigue nuestro guisado que lo vamos a poner encima de nuestras quesadillas y va a quedar excelente. Bueno, iniciamos con nuestra sartén. Bien caliente. Vamos a poner un poco de aceite. Y para posteriormente ponerle nuestra cebolla y nuestro ajo. ¿Ok? Algo muy importante. Dijiste aceite de canola. Sí, de canola. La verdad que... La gente cocina con aceite de oliva. Escuchado, tú dime si es verdad o no, que el aceite de oliva ya no es tan bueno, no tiene tantas propiedades cuando está a altas temperaturas. Exactamente. El aceite de oliva es bueno sobre todo en crudo. Es bueno, no pierde eso. En ensaladas y todo eso también lo podemos guisar con ciertas cosas. Pero normalmente como para freír o hacer altas temperaturas pierde sus propiedades. ¿Ok? Entonces ya tenemos nuestra cebolla, nuestro ajo. Se pone translúcido. Y agregamos nuestro tomate para que afloje un poco. Esto nos va a dar jugo a nuestra salsa. ¿Sí? Y ahí viene lo bueno, ¿no? Entonces agregamos todo esto. Y después vamos incorporando, ya que afloje un poquito nuestro tomate, vamos a incorporar nuestros hongos, nuestros champiñones y nuestro elote. ¿Ok? Y revolvemos bien. ¡Qué bonitos colores! Se ve bien lindo. Vamos a darle... Huele rico y se ve bonito. Y se ve, así. Lo que se ve bien, sabe bien. Muy importante en un platillo que se vea lindo. Desde que lo ves, que digas, ¡ay, qué rico! Me lo quiero comer. Y aparte que esté rico y que huela rico. Así es. Entonces damos unos minutitos ahí. Y ya el último, ya nada más agregamos la sal y la pimienta. Y agregamos precisamente nuestra flor de calabaza. Esta es muy, muy, muy suave. Entonces prácticamente con un minutito nada más, con eso es suficiente para que tengamos nuestro guisado. Y ya nada más agregamos un poquito de sal. Y pimienta. Y con eso va a ser suficiente. ¿Ok? Muy bien. Le damos unos minutos nada más. Unos minutos y prácticamente ahí vamos a tener nuestro guisado para irnos a nuestras quesadillas y poderlas probar. ¿Ok? Y bueno, Chef Memo ya tiene listo el guisado con flor de calabaza para nuestra quesadilla. Riquísima. Así es. Ya quedó bastante bueno esto. Y vamos a agregarle encima. ¿Qué te parece? Vamos a hacerlo esto. Qué rico. Espacio. Está caliente. Es que si estuvieran aquí, no, huele riquísimo, riquísimo, eh. Podemos ponerle bastantito. Mucho, mucho. Un poco de flor. Ahí va. ¿Qué tal? No, huele riquísimo, eh. Y bueno, los frijoles no pueden faltar. Como todo platillo mexicano, ¿no? Como todo. Bien calientes. Le agregamos aquí al centro. Y ahora sí. Prácticamente podemos poner un poco de queso. ¿Y de parmesano? Puro parmesano. Le agregamos ahí al guisado y a nuestros frijoles. Para que se vea bonito y para que tenga como ese toquecito, ¿no? Riquísimo. Ok. Esta va a ser la mía. ¿Qué? Vamos a dejarla así como escarchada. ¿Por qué escoges la más grande? Ah, no sé. Pues sin querer, queriendo. Pero bueno, a mí me gusta con mucho parmesano. Y la tuya, que se vea bonita nada más. Entonces, adelante. Acá tengo mi tenedor. Vamos a ver. Vamos a ver cómo le quedó a Chef Memo y qué tal está su receta de quesadilla de masa con calabaza, no, flor de calabaza, ¿verdad? Con flor de calabaza, así es. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!